Eva John, él es el hijo de Eva John, en el salario de la Alianza Lima, y hubo una tocada que fue a beneficio de los niños, algo así, y Eva John cantó con nosotros triste canción y tocó el cajón peruano. Ay, qué bonito, imagínate. Pero podemos hacer un festejo. Claro, con cajón. Con cajón. Pero primero te damos una calcita de peregrinación de la base. Por favor, maestro. Maestro, ve a la mano. Mamá, con la grabadora, con la cajón del cajón peruano, aquí en ahora todos, mami. ¿Qué hacemos? F. Y las palmas. F. Y F. Y se da la nota de triste canción de amor. Ella existió sobre los sueños, que de su poema que no es la que usted escribió, que de su poema que no es la que usted escribió, que de su poema que no es la que usted escribió. La, 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 la. La, 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 la... Gracias a la peña del carajo Que cumple 11 años el 31 de octubre Y celebra la canción criolla con Pantola Y Lucía de la Cruz Vamos a poner la grabadora Vamos a poner la grabadora ¡Eso! ¡Que la mueve! ¡Bravo! ¡En vivo el fin de México y con la toro! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Ale, qué bueno que te dedicas al canto y a tocar y no al baile!